¡Hola! Paso a la vez, Julieta. Nos acogliamo ahora con la equipo de Dolores y Gloire, el Nú. Soño y tú sabes conmigo Criudo los ojos en el cielo, ¡Spléndeme ya! Los meses de verano pasados donde rodamos estas películas han sido probablemente los más felices como actor en mi vida. Y eso no me lo puede quitar nadie. Aplausos Y, de hecho, esta película casi como que me ha ayudado mucho a ello. Hubo un momento en el que Pedro, incluso, en alguno de los ensayos me lo dijo, me dice, hay algo en ti, nuevo, desde que tuviste ese ataque al corazón y no quiero que lo reprimas, quiero que lo enseñes en el personaje, hay algo que no se sabe definir muy bien. Conozco Reavall Hey Gracias.